Agente de la Comisaría 107 del barrio Cabrero y de Encarnación lograron incautar un vehículo por exposición al peligro en tránsito terrestre. Personal de patrulla a mi cargo, en un momento dado pudimos dar con un vehículo de la marca Toyota Alio de color blanco. El mismo conductor es Luis Fernando Rivarola Esteche, en el mando domiciliado en el barrio Cabrero, donde personal a mi cargo se le solicita las documentaciones correspondientes, personal y así mismo del vehículo. El mismo, en una situación de prepotencia, ya manifestó que él no tenía por qué tener las documentaciones por sí, ya que salía recién de su casa y que se iba a pocas cuadras y que la Policía Nacional necesita una orden judicial para que se le pueda catear. En todo momento se opuso a la verificación. Mucha prepotencia de parte de este señor, entonces se encontraba también muy nervioso, teníamos una sospecha que aparentemente algo estaba haciendo o algo tendría en el vehículo. Bueno, ya inmediato me comuniqué con el fiscal de turno, le comuniqué la situación y el doctor Walter Lugo dispuso que inmediatamente se proceda al traslado del vehículo y de la persona hasta esta dependencia. Y dispuso que el personal antinarcótico, criminalística, investigaciones, que verifique el vehículo. Se verificó el vehículo, no encontrando nada en el interior, luego nuevamente se le comunicó al fiscal quien dispuso que esta persona demorara en esta dependencia dentro de las seis horas, luego fue dado libertad y su vehículo quedó a disposición del Ministerio Público. Para luego nuevamente el fiscal ordenó que se remita al corralón municipal quien el personal de tránsito acudió hasta esta dependencia a llevar el vehículo. Aparte de la prepotencia que tenía este muchacho, este no tenía ningún documento, el mismo no posee este registro de conducir, mucho menos tenía su habilitación según la identidad. Este procedimiento se realizó en la vía pública en el barrio Cablero de esta ciudad y donde, de acuerdo al reporte policial, era un patrullaje preventivo y donde el mismo se negó en todo momento.